¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! comemos tanto que nos ayude tenemos muchos tratamientos corporales Cuéntanos un poco de ese tratamiento de la nariz, ¿cuánto tiempo se demora, es ambulatorio? El tratamiento no tiene ninguna incapacidad se realiza con ácido hialurónico, es para narices que tengan pequeñas imperfecciones que la puntica, que la jibita es un tratamiento que se realiza en media hora, es súper bonito Indoloro, indoloro Importantísima la pregunta ¿Y cuánto tiempo dura? Dura un año aproximadamente El cuerpo, el ácido hialurónico lo reabsorbe de 8 a 18 meses, depende del organismo Si hacemos ejercicio, se tiende a reabsorber más rápido Claro, miren todos esos detalles que hay que tener en cuenta, y a veces pensamos que los regalos tienen que ser necesariamente empacados en un papel de regalo en una bolsa grande, pero uno también puede regalar un bono, por ejemplo, de tu centro Ahora que uno siempre empieza a pensar cuando comienza el año en renovación renovamos el closet, renovamos el maquillaje de todo lo que hemos visto hoy y uno también podría pensar en regalarse uno o regalarle a alguien una piel de porcelana o uno de los tratamientos de tu centro Y muy buen regalo, son felices con esos regalos porque a todas las mujeres y los hombres nos encanta cuidarnos Claro que sí, lucir una piel hermosa, saludable y que eso puede ser un regalo para hombre y para mujer Hidratada también, tan importante la hidratación de la piel y lo que decíamos ahora como renovarla de pronto después de someterla a los aires acondicionados al sol o al tapabocas mismo que a veces nos cubre tanto la piel Ese ha sido un gran problema para las personas ¿Qué tratamientos podríamos tener ahí en tu centro por ejemplo para cuidarnos la piel? Les está generando el tapabocas demasiado en esta zona Manejamos los tratamientos de acné y son cambios súper buenos ¿Y este cómo se hace? Describamos uno por ejemplo voy y me hago una exfoliación, una hidratación ¿Cómo sería? Se hace limpieza facial profunda que hay que hacerla para sacar todas las impurezas del rostro ¿Cada cuánto se hace esa Natalia? Esa se hace cada dos o tres meses más o menos Perfecto O sea que si alcanzo a ir ahora en diciembre y si no vamos en enero o julio y volvemos en abril debíamos ir juntas Yo creo que sí Por allá las espero Y hacernos una limpieza que a veces se nos olvida Natalia y pensamos que estas limpiezas es suficiente con el gel que usamos día a día en la casa o el jabón o con la mascarilla que nos hacemos cuando nos acordamos Yo confieso que no soy tan disciplinada con las mascarillas ¿Y el bloqueador solar? Ese sí Ese sí Muy muy juiciosa porque estas luces de televisión también traen lo suyo para nuestra piel entonces en esa soy muy juiciosa Es indispensable para todos los tratamientos Si yo fuera a hacerme una limpieza voy a tu centro ¿Cuál sería el paso a paso que me haría? Te desfoliamos Te desmaquillamos Te desfoliamos Te colocamos vapor alta frecuencia Te colocamos mascarilla hidratante y nutritiva La piel con una mera limpieza cambia impresionante Claro que sí Salen súper radiantes porque la piel se empieza a ver como muy opaca Claro Acá recuperamos mucho el brillo Mucho el brillo Con estos tratamientos Beatriz nos dejó muy muy pero muy antojadas Urgente pedir la cita en el spa Claro que sí Sí, por allá a la orden lo que necesiten Natalia gracias por acompañarnos aquí en Vitrina Trendy y por compartir con todos nuestros televidentes esos cuidados que nosotros debemos tener para sonreír y para recibir el año que viene con toda la luminosidad que nos merece No, muchísimas gracias a ustedes por invitarme ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!